Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un video nuevo que es más bien como un top, una compilación de cosas que encontré en Reddit que son extremadamente interesantes y un poco terroríficas. Tengo un sombrero de bruja porque es la semana de Halloween, es decir que vamos a tener más videos de este estilo durante esta semana y casos basados únicamente en el 31 de octubre y esas fechas. Es una real lástima que no se vea completo el sombrero, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay porque si no, es como que no se ve el resto del cuadro. Hoy vamos a ver cómo algunas personas postean videos, sonidos extraños dentro de casas que les fueron pasando, que les venían pasando desde hace un tiempo y que por fin pudieron grabar. Una de estas historias tiene tantos videos e imágenes que te dejan completamente impactado. Así que vamos a empezar con el video. Acá abajo tienen mis redes sociales, arriba tienen ahí en pantalla el resto de mis casos en una lista de reproducción. Así que si quieren entretenerse un rato más, pueden ir directamente ahí en la i y apretar para ver el resto de mis videos. Así que bueno, comencemos. Esta primera historia viene de parte de una persona que dice que sus padres querían vender una casa de más de 200 años. Según cuenta esta persona, sus padres quisieron ir a la casa a revisarla, a ver qué estaba pasando, si podían arreglar alguna cosa. Y en eso entran y se dan cuenta que una de las luces está parpadeando. Que incluso alargaba un tono un tanto rojizo cada tanto. Entonces uno de ellos va hacia la caja eléctrica, a donde están los interruptores de cada área de la casa. Y se da cuenta de que en realidad esa área específica de la casa no tiene electricidad. Es entonces cuando empieza a grabar este video que están viendo en este momento. Logra captar según él algunas cosas, algunos tonos rojos de las luces parpadeando, pero no demasiado. El tema igual no es ese, sino que más bien la casa estaba en completo silencio. Las únicas dos personas dentro eran sus padres y por lo tanto las únicas pisadas que debieron escucharse eran la de su padre que estaba dando vueltas por todo el lugar. Entonces escuchen el video que grabó y noten las cosas tan extrañas que se sienten. Recordemos que la casa estaba en completo silencio y que aparte de todo, el teléfono nunca había presentado ningún problema para grabar. La casa estaba en completo silencio. Y va, pues que ya la carrete. Es que ya la carrete. ¿Ca va a ir? ¿Ok? Y si, ¿on estenir la mano? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No había pasado nada fuera de lo común o no le parecía. Recuerda que cada tanto se escuchaban algunas cosas, algunos golpes, pero no era nada fuera de lo común. Cada tanto se caía alguna cosa, pero no pensó que fuese nada paranormal. Fue recién en febrero, un mes después de que su hijo nació, que las cosas se salieron de control. Una noche, él estaba durmiendo y sintió en la cama a alguien sentándose. Creyó que efectivamente tenía que ser su esposa, así que abrió los ojos y vio que no había nadie. Es entonces que se dio cuenta que, evidentemente, algo tenía que haber pasado. Tal vez estaba dormido, tal vez sintió alguna sensación extraña simplemente porque soñaba, pero lo que les voy a contar a continuación, tal vez los haga dudar. Y acá empiezan las cosas más locas. La primera vez que le pasa esto, él estaba en su cuarto de juegos, él estaba con la computadora jugando a algo y de repente siente una puerta cerrarse. Entonces, él cree que fue su esposa que estaba llegando. Así que, creyendo entonces que había escuchado a su esposa entrar por el garage, decidió ir a ayudarla. El tema es que cuando llegó se dio cuenta de que no había nadie. En ese momento no pensó nada al respecto de que había alguna cosa extraña, ya que él estaba con el headset, es decir, tenía los auriculares puestos, grandes. Pensó que tal vez se había equivocado, que había escuchado mal, que no había tal portazo. Él entonces se relajó por un tiempo. Y es acá cuando viene la siguiente experiencia, una en la que se dio cuenta lo que estaba pasando. Esto ocurre una mañana después de despertarse junto a su esposa un día de fin de semana. Él estaba acostado pensando en seguir a la computadora mientras su esposa estaba en el baño de la habitación. Cuando de repente escucha una puerta cerrarse. En ese momento, él se levanta de la cama y le pregunta a su esposa si había cerrado alguna puerta. Él igualmente sabiendo que no podría haber sido ella ya que estaba dentro del baño. Y el sonido no venía de ahí. Ella le responde que no, que no había cerrado ninguna puerta y que encima de todo pensaba que había sido él que se había ido al garage. Es entonces cuando él supo que efectivamente habían escuchado la misma puerta, que aparte de todo, era la misma puerta que la vez anterior, la puerta pesada que estaba en el garage. Esta puerta era muy grande y pesada, así que si no la sostenían mientras se cerraba, hacía un ruido que retumbaba en toda la casa. En ese momento no pensaba que podía ser un fantasma, entonces lo que hizo fue agarrar su pistola y se fijó en su celular si la cámara del garage indicaba alguna cosa extraña como que estaba abierta o si había alguien. En la cámara no había nada, ni siquiera estaba abierta la puerta ni mostraba ninguna cosa fuera de lugar. Así que fue él mismo hasta allá y cuando no vio nada, decidió revisar toda la casa. Comprobó una por una cada habitación para saber si alguien se había metido y si alguien había cerrado esa puerta tan pesada. Pero no había nadie. Cada hueco de la casa la revisó y no encontró ni una sola alma. Aparte de esto, tengo que aclarar que todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Y acá viene el día cuando tenemos ya las pruebas con cámaras y sonido. Esto pasó mientras él trabajaba, así que ese día su esposa se despertó a la mañana para ir justamente a trabajar. Y fue ahí cuando estos mensajes ocurren. Todo esto, como pueden ver, empieza con los típicos mensajes de pareja. Y de repente la esposa manda este mensaje. ¿Estás en casa? Él le dice que no. La conversación entonces sigue así. Bueno, ahora estoy asustada. ¿Qué pasó? Los perros estaban ladrándole a la puerta y escuché a alguien decir, ¿Pueden parar? ¿Estás bromeando? Nope. Ya terminé de alimentar al bebé. No veo a nadie. Tal vez los perros los asustaron. No. Estaba en el garage, en la despensa o el lavadero. Recordemos que él tenía en el celular la cámara del garage. Así que sabía perfectamente en tiempo real si estaba pasando algo o no. Para cuando ella le dijo, la puerta ya se había cerrado. Así que probablemente no pudo ver eso. Entonces, no sé. No había nadie en el garage. Y ahí pueden ver la fecha y la hora del mensaje recibido. Los perros se habían ido a ladrar al garage. Le habían ido a ladrar a alguien que estaba entrando a la casa. Y acá viene la gran cosa. Ella le había dicho al esposo que había escuchado a alguien decir, ¿Pueden parar? O sea, gritar, ¿Pueden parar a los perros mientras estaba ladrando? Supongo. Entonces, presten atención a esta filmación donde van corriendo los perros hacia el garage. Y de fondo se escucha la frase, ¿Will you stop? Esta es la frase que tienen que estar escuchando. Presten mucha atención. Y las cosas en realidad siguen y siguen. Esta no fue la última vez que les pasó algo en esa casa. Como dije, en ese momento él estaba en el trabajo. Así que cuando volvió, se puso a mirar la casa. Recorrió cada pequeña parte, cada rincón, pero no encontró nada. Con este último susto, pensó que alguien estaba viviendo en alguna parte de la casa, escondido en alguna habitación. Así que ordenó una cámara térmica por Amazon y al día siguiente comenzó a usarla. Tenía la esperanza de que tal vez esta cosa que estuviese cerca estuviese pasando desapercibida, pero con la cámara térmica tal vez podría captarla. Sin embargo, no encontró absolutamente nada. Dejó pasar un día para poder usarla de nuevo. Y cuando la volvió a tomar, la cámara ya no funcionaba. Estaba rota. La pantalla ahora tenía líneas térmicas bajando y subiendo. Intentó reiniciarla, pero no funcionó. Así que tuvo que devolverla. Después de esto, no ocurre nada por las siguientes dos semanas. Con el paso de los días, se olvidó de todo lo que había ocurrido. Lo único que tenía en mente ahora era ocuparse de la seguridad del hogar. Era importante ya que él trabajaba de noche y dejaba a su familia en la casa. Tuvo que esperar varios días para poder usar sus nuevas cámaras por Wi-Fi, que compró hacía poco. Pero cuando por fin logró instalarlas, pasó esto. Dejó la mayoría de las cámaras del lado de afuera, excepto una. La última cámara que tenía la dejó mirando hacia la puerta del garage, recordando lo que había pasado la última vez. Podemos ver como a una madrugada cualquiera él se levanta para ir a buscar agua. Lo vemos por la cámara. Llega, toma el agua y se acuesta para intentar dormir. Mientras está descansando en la cama, alguien le susurra, al oído. Pensó que su esposa se había despertado, pero no era así. Ella seguía dormida, así que saltó de la cama y encendió la luz de la mesita. Recordó entonces que tenía esta app llamada Ghost Radar, que sería un radar de fantasmas, como esos que se usan con frecuencias de radios que captan palabras. Ya los habrán visto en varios shows de cazafantasmas, en los cuales usan este aparatito que de repente va diciendo palabras, como si fuese un traductor fantasmal. Él abre entonces esta aplicación y podemos ver como en la pantalla la palabra captada en ese momento es agua. Se ve también como después, cada tantos minutos, sigue intentando captar más palabras, pero no tiene mucho sentido. Al parecer, el supuesto fantasma dentro de su casa quería contactarse. Después de esto, hay otras instancias en las cuales pasan cosas similares. El 26 de abril, mientras intentaba dormir, el hombre escucha a alguien decir ¡Ayúdame! dos veces seguidas. Según él lo describe como si fuese una palabra más que un susurro, sin embargo, estaba inseguro acerca de si esto era algo paranormal o no. Su esposa estaba en la cocina y su hijo en la misma habitación que él durmiendo. Él claramente no iba a pedir ayuda y su esposa tal vez lo estaría haciendo, tal vez estaría pidiendo ayuda desde abajo para lo que fuese que estuviese haciendo. Aparte de esto, el pedido de ayuda venía del otro lado de la habitación y no de su lado de la cama, como había pasado anteriormente. Así que no tenía la certeza de que fuese lo mismo que la anterior vez. Sin embargo, el 28 de abril tuvo una experiencia similar a la del 26. Él se encontraba recostado en su cama de costado, la oreja izquierda expuesta al ruido del ambiente y la otra, la derecha, completamente tapada, en silencio. De pronto, interrumpiendo el silencio que sentía en la oreja que estaba directamente apoyada sobre la almohada, escuchó un murmullo. Algo que no pudo entender del todo, pero que parecía un ¡Hey! ¡Hey! Añadiendo a todo esto, uno de los últimos videos que captó y que logró transferir de la cámara hacia la computadora está este clip del living, en donde él dice que a la izquierda, mientras él estaba sentado en el sillón, había notado algo, como si algo pasara, una sombra. Así que decidió levantarse e ir a ver las cámaras. Ahí descubrió orbes arriba de la cara del hijo, o arriba de su cabeza, y entre esa silla que ven al lado del sillón y la pared, algo parecido a un pie. Entre estos sonidos captados que acabamos de escuchar, que no tenían realmente mucha relación, había algunas cuantas palabras, pero no parecían tener algún objetivo en particular. Una de ellas era claramente Dad, o papá en inglés. Sin embargo, no fue su hijo. Su hijo ni siquiera podía hablar, más que intentar cada tanto balbucear. Así que menos podría decir tan claramente papá, al menos no según el padre. Como una de las últimas cosas, también nos deja un video bastante largo de casi 10 minutos, que ustedes pueden ir a ver en el link abajo, en el cual una puerta se cierra de repente. Creo que esta es una de las cosas que nos quería decir, esto de que hay algunas puertas que se cierran de la nada, sin ninguna ventana abierta que pudiese dar paso a un flujo de aire, ni nada por el estilo. Finalmente, él decidió comprar una grabadora de sonido para poder escuchar lo que pasaba mientras dormían en su habitación. Y al parecer captó varias voces. Les dejo abajo el foro en Reddit por si quieren ir a verlo ustedes mismos y por si quieren seguir participando de todo esto para ver cómo sigue la historia. La siguiente me resulta un tanto graciosa más que de miedo, me resulta un tanto interesante como algo así puede pasar. El chico del post empieza diciendo que no creía en fantasmas, que realmente jamás le atrajo esta clase de cosas. Incluso diciendo que esta casa donde él vivía con sus otros dos hermanos solamente tenía 9 años, que no le parecía para nada posible que de repente una entidad de ese estilo estuviese en una casa tan nueva. Sin embargo, desde que se mudaron, pasaron unas cuantas cosas un tanto fuera de lugar. La cosa más extraña es justamente el hecho de que todo esto pasara más que nada con juguetes. Los ruidos extraños, los juguetes moviéndose, siempre pasaba solo con los juguetes. Excepto una vez que uno de sus hermanos escuchó a su padre llamarlo solo para descubrir minutos después que era el único en la casa. Entonces, volviendo a los juguetes. Cuando eran chicos, ellos jugaban con algunos legos, estas piezas de plástico cuadradas, ya todos los conocen, rectangulares, que también forman figuras a veces, que pueden formar grandes robots de legos como ellos hacían. Así que tenían colecciones de estos juguetes grandes de robots y algunos cuantos legos aparte. Lo que él destaca es el ruido que hacían cada vez que querían buscar piezas de legos en los containers. Ellos tenían estos containers llenos de piezas e iban buscando, haciendo ese ruido, de revolver legos. Y este detalle termina siendo importante, ya que eso de jugar con los legos lo dejaron de lado cuando crecieron. Dejaron todos sus juguetes, todas las figuras que habían construido en el ático. Pero lo raro es que el ruido seguía. Ese ruido de querer encontrar alguna pieza seguía estando en la habitación de los legos. Esto le empezó a llamar la atención a los tres hermanos y a sus amigos. Entonces, con el tiempo quisieron empezar a quedarse cerca de la habitación para ver si podían sentir ese ruido en algún momento especial. Es así como intentan empezar a grabar estos sonidos que pasan y lo que pasa dentro de la habitación. Y de ahí es de donde obtenemos este video que están viendo ahora. Voy a dejar que vean ese clip tres veces. Y me dicen qué es lo que notan. Dude, I can clearly hear her. Yeah, I hear that heard that loudly. That's fair. That's fine. That's loud. Yeah. That's very loud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dude? ¿No hay nadie en here? No hay nadie en here Y ve como heavy este es There's nothing up here What the crap There's nothing in here either I could hear it when we got about halfway down the hallway Yeah I just heard once Like I came out and heard like shh That's all I heard We heard it You heard it start Yeah we heard it start How long did it go before you got me? It probably went for about 10 seconds 10 or 15 seconds Just watch it, just watch it, watch it. There's literally nothing in here. And look how heavy this is. Yeah. There's nothing up here. What the crap, there's nothing in here either, love. I could hear it when we got about halfway down the hallway. Yeah. And it stopped. That's what we got closer. I just heard once. Like I came out and heard like, shh. That's all I heard. Yeah, but we heard it. We were sitting there and we just sit. There's literally nothing in here. And look how heavy this is. Yeah. There's nothing up here. What the crap, there's nothing in here either, love. A ver, si todavía no notaron exactamente qué pasa en ese clip, en el momento en el que el chico se da vuelta, ahí donde están viendo ahora, uno de los robots se mueve. La cabeza de uno de esos robots se mueve y de hecho le sacaron una foto. Así que acá está el robot que supuestamente se estaba moviendo en ese instante. Este robot con cuernos grandes supuestamente, según ellos, debería estar poseído. Y bueno, esas son todas las historias por hoy. Espero que les hayan gustado, espero que se hayan divertido, aunque sea un poco. Veremos si queda un poco de terror o no. Lo siguiente en el calendario son historias de suscriptores, así que estén listos para esas historias. Me mandaron tantas y son tan largas que creo que entran tres por video, en serio. Así que bueno, nos vemos en otro video. Acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme. Gracias a todos ustedes por ver mis videos desde YouTube. Los aprecio muchísimo. Si quieren saber más al respecto acerca de los Patreons, vayan abajo al link que está en la descripción. Y si les gustó este video, recuerden compartirlo y decirme abajo qué les gustó. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.